Iniciando la gestión 2019, las comunidades eclesiales de base del Arquidiócesis de Cochabamba tendrán la reunión de equipo de coordinación este martes 15 de enero para concretar las actividades anuales de la gestión. Empezando la gestión 2019, el día martes 15 de enero se va a llevar a la reunión de equipo de coordinación en el arzo de vispada del Arquidiócesis. Bueno, se va a tocar los temas respecto al plan de actividades anuales y otros puntos a considerar.